Buenas noches Trujillo, ¿cómo estamos? Me gusta el día de hoy de poder estar en el gran aniversario del cantautor nacional Raúl Arquínigo. Ya en el escenario, su gran amigo Mateo Palomar, Grupo 101. Hoy para gozar y disfrutar en esta noche maravillosa, feliz aniversario Raúl Arquínigo. Ya por ustedes, se vino la animación 101. Después de muchísimo tiempo en este hermoso local, en el Edén de las Colonias, a la diversión de Gonzalo Torres, con mucho cariño para ustedes. En vivo, la animación 101, los bailes de la goza Trujillo. Sigue, sigue el sabor. A los suaves, es el charruín de la arma, Mateo Palomar, para que la vayan a todos el mundo de la goza. Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo. ¡Sus, sus! El anda un singelar, estoy brindando yo. ¿Por qué quiero olvidar y ya no recordar? A una linda mujer que ya no volverá, que ya no volverá. ¡Arriba las solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba, arriba! Me siento en una mesa, cerveza, pido yo. ¡Sus, sus! De cualquiera de ti, esa cerveza debe ser. ¿Por qué quiero tomar y quiero olvidar? A una linda mujer que ya no volverá, que ya no volverá. Y ¿dónde están los tomadores? ¿Dónde están las gales Trujillo? Cerveza, más cerveza. Estoy tomando yo por una mujer que me engañó, que me traicionó, que se borró de mis sentimientos. Y las palmas para arriba, con los brazos hacia arriba. Los amigos de Radio Rey, me vean mucho cariño. Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo. ¡Sí, sí! El hígor tan amargo que siempre tomo yo. ¿Por qué quiero calmar esta maldita sed? Tomando esta cerveza, tal vez la olvidaré. Tal vez la olvidaré. ¡Esa huelecita, huelecita! ¡Vamos, chapo, como dice! Cerveza de los bares, donde voy te encuentro yo. El hígor tan amargo que siempre tomo yo. ¿Por qué quiero calmar esta maldita sed? Tomando esta cerveza, tal vez la olvidaré. Tal vez la olvidaré. A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo. Por donde voy siempre te encuentro, helada o tíngela. A ti cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo. Por donde voy siempre te encuentro, helada o tíngela. Y la chela para arriba a todo el mundo. Y la chela para arriba a todo el mundo. Y la chela para arriba a todo el mundo. ¿Dónde está la gente más alerbe? Aisa la mano hacia arriba. Y levante la mano hacia arriba. Y levante la chela hacia arriba. ¡Eso! La magia musical son los auténticos reggae del vacilón. Es tu grupo 101. ¡Opa! ¡Zapatea! 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 Ya lo baila, lo goza, Trujillo. Y porque la historia debe continuar otro mega exitazo. ¡Ayer te marchaste y lejos de mí! Triste fue decirnos adiós a Dios. Triste despedida fue para los dos. Después de querernos con tanta pasión. ¡Ven, amor! Triste despedida fue para los dos. Después de querernos con tanta pasión. ¡Gonzalo! No vale la pena vivir sin ti. No vale la pena vivir así. Viviré llorando por tu querer. Viviré sufriendo por tu amor. Viviré llorando por tu querer. Viviré sufriendo por tu amor. ¡Qué rico! ¡Qué triste fue decirnos a Dios! ¡Qué triste que este amor se acabó! Tú y yo que nos queríamos tanto, nos amábamos. ¿Dónde quedó ese gran amor? ¡Centillito! ¡Y puro corazón! ¡El auténtico rey del vacilón! ¡Mateo! ¡Para los mares! ¡Esencia única, original! Amorcito mío, ¿dónde estarás? ¡Cariñito mío, ¿dónde andarás? ¡Vayas donde vayas! ¡Tú vivirás! ¡En mi pensamiento siempre estarás! ¡Gonzalo Torres! ¡Vayas donde vayas! ¡Vayas donde vayas! ¡Tú vivirás! ¡En mi pensamiento siempre estarás! ¡Viviré llorando por tu querer, viviré llorando por tu querer, viviré sufriendo por tu amor, desde que te fuiste lejos de mí, mi vida no es vida sin tu querer. ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz aniversario de Radio TV, reé internacional! ¡Oye, Reinaldo Marajay, con mucho cariño! ¡Siempre de nuestra música peruana! ¡A las diversiones! ¡Bueno Ingeniero! Gonzalo Torres Buena doctor Y las palmas arriba que suene Y las palmas arriba que suene Y las palmas arriba que suene Con ese aniversario Al canto doctor nacional Raúl Arquínigo Que bonito Que estamos atrujidos La gente es para venir Con eso los amigos es para venir Salud chiles Y porque la historia debe continuar Otro mega exitazo Como me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Se fue Me entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No hay razón para vivir Como me duele el corazón Por culpa de una traición La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No hay razón para vivir Que rica historia La mujer que tanto amaba La mujer que tanto amaba Me dejó por otro amor Le entregué mi corazón Le entregué mi corazón Con ella yo era feliz Ahora que ella me dejó No hay razón para vivir No hay razón para vivir Otra vez Gonzalo Torres ¿Dónde estás? Arriba los solteros Solteros Con las chelas Arriba 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 ¿Dónde están las mujeres? Chicas un grito Ahí Llega el arma Luis de Levar De San Margo Ongas Chinita Bonita ¿Cómo has entrado en mi corazón? Laquita Bonita ¿Cómo has entrado en mi corazón? Chinita Bonita ¿Cómo has entrado en mi corazón? Laquita Bonita ¿Cómo has entrado en mi corazón? A mí no me gustan tus engaños Juro si me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras ¡Wow! Chabu Dilo Pero si me gustan tus cositas ¡Sí! 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 A mí no me gustan tus engaños Pero si me gustan tus besitos A mí no me gustan tus mentiras ¡Nyo, ño, 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 papi! Dilo ¡Wow! Pero si me gustan tus cositas ¡Sí! 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 ¿A quién no le gusta esa cosita? ¿Ah? Algunos con bigotitos Algunos con bigotitos A mí me encanta Checo Una loca ¡Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita! ¿Dónde está? ¡Sanatea! Ya lo ven en la casa crujillo ¡Ese grupo 101! ¡Qué rico básico! ¡Muévete, muévete! ¡Ahora! ¡Ahora! Cintura por aquí Cintura por allá Cintura por aquí Cintura por allá Cintura por aquí Cintura por allá ¡Vamos, chicas! ¡Llega el escenario! ¡Nuestra poderosa bailarina! ¡Epa! ¡Qué rico! ¡Arriban las chelas! ¡Qué rico! Ya estamos atrujidos Mayón y gozando ¡Con Mateo Malomares! ¡Epa! ¡Sanateadito! ¡Eso! ¡Sanateadito! ¡Eso! ¡Sanateadito! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Y ese pasito chopo! ¡Sabor! ¡A las diversiones! ¡Tú sabes! ¡Epa! ¡Maravilloso! ¡Epectacular! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡El sabor original! ¡Rumbo! ¡Cieco uno! ¡Qué bonito! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches Trujillo! ¡Qué gusto y honor estar con ustedes ese día de hoy! Después de muchísimo tiempo en ese hermoso local el Edén de las Colonias y gracias también al maestro a nuestro cantautor nacional Raúl Arquínigo mil gracias por la invitación feliz aniversario 47 años dedicado a la música peruana y aquí está por ustedes en el escenario un gran amigo muy querido muy aclamado nuestro único rey del vacilón Mateo Palomares ¿Qué tal? Lindísima gente ¿Cómo están? Reciban el saludo cordial de su amigo Mateo Palomares Bueno, retornando una vez a Trujillo el hermoso local para compartir con todos ustedes lindísima gente bienvenidos a todos los caballeros y a todas las amigas también un abrazo desde acá bueno, el día de hoy estamos celebrando los 47 aniversarios del cantautor nacional Raúl Arquínigo está por eso presente para compartir con todos ustedes lindísima gente una vez más bienvenidos a todos ustedes lindísima gente gracias y vamos a tomar vamos a brindar el día de hoy por este grandioso aniversario del maestro Raúl Arquínigo que ya en momentos está con nosotros ya también viene donde estarán Rosita de Esminar pero mientras tanto a seguir bailando y gozando con Mateo Palomares Bruces solamente éxitos de oro Baila y Goza Trujillo Si porque ya no me quiere dices que voy a morir si porque ya no me quiere dices me voy a matar ni que estuviera loco ni que estuviera loco ni que estuviera loco que estás muy mal ni que estuviera loco ni que estuviera loco ni que estuviera loco que estás muy mal otra vez porque tú me engañaste Porque no tengo tu abrazo Porque no tengo tus besos Solo no voy a quedar No me has quitado los sueños Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para olvidar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Que estás muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Loco, 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 loco ¡Qué rico! Dices que ya no me quieres Dices que ya no me amas ¿Qué piensas tú que crees? Que te voy a buscar, que te voy a llamar a guasamear Y que estuviera loco Porque si se va un amor, tiene diez Si tú a mí ya no me quieres Ni modo te voy a rogar Si tú a mí ya no me quieres Ni modo te voy a rogar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Me haces muy mal Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Qué rico! Ni que estuviera loco Para morirme por ti Habiendo tantas mujeres bonitas Para escoger ti Ni que estuviera loco Para morirme por ti Habiendo tantas mujeres bonitas Para escoger ti Y yo le he tenido para escena Audio Z récord Sonido clarito Tanto recuerdo por Pamachuco ¡Epa! Gracias Audio Z Y arriba las cervezas ¡Cómo estás! Ay, allá chuchaba Ay, bonitas para escoger ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¡Échale, échale, échale! ¡Qué rico! La gente retabas La gente vijo timpana La gente juzgada La gente el milagro Cuando éramos felices tú y yo No sé lo que pasó En nuestro querido hogar Todo, todo cambió Empezaron los problemas No encontraba la razón Es que había otro amor Dentro de tu corazón Cuando éramos felices tú y yo No sé lo que pasó En nuestro querido hogar Todo, todo, todo cambió ¡Ay, ay, ay! Empezaron los problemas No encontraba la razón Es que había otro amor Dentro de tu corazón Y bailamos Y bailamos y gozamos Éramos felices En nuestro pequeño hogar Nos queríamos, nos amábamos Pero de pronto todo cambió No sabías, no tenías la razón Es que ya había otro amor en tu vida ¡Salud, salud! Vamos a tomar todo el mundo Te olvidaste de tus hijos Eso es lo que más Te olvidaste del ayer Te olvidaste de la alcova De las noches de placer Te olvidaste de tus hijos ¿Ah? Te olvidaste del ayer Te olvidaste de la alcova De las noches de placer Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdone Dios Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdone Dios Nada, nada, nada Queda entre los dos Somos enemigos Que nos perdone Dios Nada, nada, nada Quedan entre los dos, somos enemigos, que nos perdonan ellos Todo el dinero que ayer yo te invito, anoche tomando contigo y gastando Todo el dinero que ayer yo te invito, anoche tomando contigo y gastando No importa que ya no tenga dinero, si tú conmigo la noche has pasado No importa que ya no tenga dinero, si tú conmigo la noche has pasado Con el dinero que ayer yo te invito, anoche contigo y gastando No importa que ya no tenga dinero, pero con mi gusto he salido Así como el dinero he vendido, así como el dinero he botado Por aquí, por allá, yo seré tu dueño Por aquí, por allá, tú estarás conmigo Por aquí, por allá, yo seré tu dueño Por aquí, por allá, tú estarás conmigo ¿Y dónde está la gente de Guamachuco? ¿Dónde están mis gente de Guamachuco? Arriba, 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 arriba La gente de Quirubilga ¿Dónde está la gente de Quirubilga? La gente de Santiago de Chulco La gente al porvenir Ahí ¿Y dónde está la mancha más alegre? Todo el mundo con la mano está arriba, 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 arriba ¡Vámonos, tres, seis! Quiero que no quiero contigo Quiero que no quiero contigo Una movidita contigo Una chapadita contigo Quiero que no quiero contigo Quiero que no quiero contigo Una chapadita contigo Una nochecita contigo Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando lo pruebas te va a gustar Más y más te vas a pedir Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando lo pruebas te va a gustar Más y más te vas a pedir Más y más me vas a pedir Viciosa te vas a volver Flaquito me vas a tener Como limón de molin entero me vas a dejar Como posible que se sienta a chavum Ahora Muevelo, muévelo Y en el escenario Tienes seis y bailarinas Diez y Cristina Vamos chicas Se mueve la cintura, la cadena, la cintura, la cadena Se siente Y arriba en la chenaza, arriba todo el mundo Baila, 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 baila Y las aguasas, las aguasas, las aguasas Y toma tu chelita ¿Dónde están las solteras? Las chicas, chicas solteras ¿Dónde están las solteras? Y las chicas, chicas solteras ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Arriba los cheleros Bámalo Siéntelo Básalo Bámalo Si, si Bámalo Que rico Maravilloso, espectacular Hermosa canción al día de hoy Para mis amigos Trujillo Cuántos golazos Tantos recuerdos Uno toma cada uno su cervecita Y va recordando tantas anécdotas Con las canciones de Mateo Palomares Tal vez algunos han llorado por amor Otros se ponen felices Cuando escuchan el tema del camarón Por ahí también el tema Que triste la vida Sobre todo los varones que dicen Que con dos mujeres la vida es Muy dichosa, ¿verdad? Pero las mujeres también dicen Que con dos varones La vida es muy dichosa ¿Sí o no? A veces uno ya se cansa de lo mismo En casa Y sale la fiesta Por ahí y encuentra un colágeno De 15, 18 Por ahí ¿Sí o no? Claro que sí ¿Ok? ¿Dónde está la mancha Más chelera de la noche? ¿Dónde están las mujeres Que han venido solas? Las mujeres que el día de hoy Están gastando su platita Salud chicas Vivan la vida Disfruten la vida ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres vírgenes? ¿Dónde están los hombres Que nunca han pensado a una mujer? ¿Dónde están los hombres Que son como yo? Valor, cada día somos más ¡Qué bonito! La gente de Patá También con mucho cariño Los amigos de Retamas ¿Dónde está la gente de Retamas? Ahí está Hablando de Retamas ¿Dónde están los amigos También de Nimpana, Vijus? La gente también de Chaguay La gente de Chugay La gente de Tusco Y la gente del Porvenir ¿Dónde están los amigos del Porvenir? Ahí está ¡Qué bonito! La gente de Florencia de Mora Salud chicas ¡Qué bonito! ¿Dónde está la mancha de mujeres Que el día de hoy Están solamente Tomando ellas nada más? Ahí está Por aquí Por al fondo ¡Qué bonito chicas! Gocen, disfruten ¿Ok? Bueno Vamos entonces con más canciones Chapo No te pongas así Chapo ¿Ok? Para ustedes Vamos entonces A Círculo Paliático Santo ¡Feliz aniversario! Aguanta Pará, 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 pará Tengo un saludito por acá Me dice Jeffrey Quiero acabar Me llamo Arturo Te quiero comer a besos Gracias Gracias guapo Ok Saludito muy especial Para la gente seria De Ica Para Alex Lázaro Para Ángelo Rodríguez Para Josué Pereda Y también para Dylan Lázaro El bloque de amigos Los Camarones de Oro ¡Qué bonito! Saludos muchachos ¿Ok? Gocen, la vida Disfruten muchachos ¿Ok? A ver Saludito muy especial Me dice acá Witherfoma Te amamos Me llamo Claudio Ok Para Chechi Para Alicia ¿Dónde está Alicia? La gatita Dice por ahí ¿Dónde está la gatita? Gata Michu Michu Miau Para Lilian Para Elizabeth Para Judy Y también para Denner Ahí está El bloque de amigas Y amigos Tomando, brindando Hay un varón Dos, tres varones Por ahí Me imagino que por ahí Están poniendo también ¿Sí o no? Claro que sí La vida es hecha Para gozar Al matrimonio Dile Creo que sí, ¿no? Todos se quieren casar por ahí Al matrimonio Dile A la soltería Dile ¿Esto qué dice? Vamos a bailar Todo el mundo La esencia única La agrupación 101 Y Mateo Palomares El arpa, maestro ¿Qué pasó con el arpa? El señor Carlos Ramos El arpa, papi El arpa ¿Por qué se pone nervioso Cuando me ve en el escenario? Por favor Póngase tranquilo, papá Ok, no se emocione Ya te dije Soy muy difícil ¿Ok? ¿Esto qué dice? Marca, mi querido flaco Un viento banderas Y aquí por ustedes La mente maestra Juntos En el Perú Mateo Palomares Tomo una cerveza Para olvidarla Mientras voy tomando Más y más me acuerdo Maldita bebita Maldita cerveza ¿Dónde voy? Tengo las botellas Y tomo una cerveza Cada día Cada noche Y mientras más y más tomo ¿Qué pasa? Me acuerdo de ella De los momentos buenos Y más y más lo que pasamos No sé qué me pasa No sé qué sucede Cada vez que tomo Pierdo la cabeza Maldita bebida Maldita cerveza Maldita cerveza ¿Esto qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Maldita cerveza Maldita cerveza Maldita cerveza Maldita cerveza Que rico chicas ¿Dónde están los cheleros? Sirvete lleno Sirvete lleno Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza Raya TV Rey internacional Y porque sigue imparable Sigue en el calzón Siempre triunfador Haciendo siempre Una historia diferente Además Mateo Malomares Mi papi, mi miki Mi chulo y mi rey Vamos Chacu Doña Nati Es bien chamba Doña Nati Es bien chamba Es una linda guarapera Es una linda guarapera En el día Vende guarapo En el día Vende guarapo En las noches Vende tacacho En las noches Vende tacacho ¡Y se lo echamos! Todo el mundo la conoce Todo el mundo la conoce Por su gracia tiene igual Por su gracia tiene igual Cuando agarra bien el mazo Cuando agarra bien el mazo No lo deja descansar No lo deja descansar ¡Golosa! Tacachera por acá Tacachera por allá Tacachera por acá Tacachera por allá Doña Nati Es bien chamba Ya no puede descansar Ya no puede ni dormir Tacachera por acá Tacachera por allá Tacachera por acá Tacachera por allá Doña Nati Es bien brava Cuando sale a trabajar Cuando agarra bien el mazo No lo deja descansar ¡Otra vez! Doña Nati Es bien brava Cuando sale a trabajar Cuando agarra bien el mazo No lo deja descansar Había resultado Con los achados Agarrado estaba con el mazo ¡Chóla! ¡Dale, güítero más! ¡Ahí! En el villaguarapera Y en las noches Tacachera 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 Y en el villaguarapera Y en las noches Tacachera En el villaguarapera Y en las noches pacacheras, en el día guarapera Y en las noches pacacheras Como te encanta Gracias ¿Dónde está tu cerveza? ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Dónde está el bloque de amigos más alegres de la noche? ¡Arriba! Saltando, 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 saltando Y tú y yo bailando Y tú y yo rozando Y tú y yo chaleando Radio TV Rey ¡Qué rico! ¡Exitazo para ustedes! Chuco, chuco, chuco No soy de Guamachuco Chuco, chuco, chuco No soy de Guamachuco Pero si tú quieres, ahorita te machuco Pero si tú quieres, ahorita te machuco Yo no me llamo Lucho para quererte mucho Yo no me llamo Lucho para quererte mucho Pero si tú quieres, te meto mi cartucho Pero si tú quieres, te meto mi cartucho Chuco, chuco, chuco Yo no me llamo Lucho Yo no me llamo Winter No me llamo Alexis Yo me llamo Yami Saiz ¿Y tú cómo te llamas? Yami Saiz Todo lo que veo, todo lo que toco Lo vuelvo en realidad ¡Eso! ¡Adiósulta! ¡Si es imparable! La señora del Frente Es del Presidente La señora del Frente Es del Presidente Cuando se sube al puente Se cree muy decente Pero debajo el puente Pero debajo el puente Se viene de frente ¡No lo puedo creer! ¡La familia García! La señora del Frente Es del Presidente La señora del Frente Es del Presidente Cuando se sube al puente Se cree muy decente Pero debajo el puente Se viene de frente ¡La oscura! ¡Qué rico! ¡Vamos, chamu! Cuando el plato está mojado Cuando el plato está mojado Es porque ya está almorzado Es porque está banqueteado Cuando el plato está mojado Cuando el plato está mojado Es porque ya está almorzado Es porque está banqueteado Acaba de salir Chego González El que entra El que entra El que entra cuando tú sales ¡Ay, ay, ay! Para mi compañerías El que no desplazada Porque entra todos los días ¡Achís! ¡Vamos, chamu! ¡Eso! ¡Zamatea! ¡Eso! ¡Zamatea! ¡Eso! ¡Zamatea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz aniversario Raúl Arquímido! ¡Encanto a un tour nacional! ¡Aquí está tu gran amigo Mateo Malogárez! ¡Eso! Una chelita, dos chelitas, tres chelitas, salud Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas Y arriba mi cerveza el trujillo Se siente el sabor original ¡Te rico! ¡Sínteme una, otra vez, soy suyo! ¡Qué rico! ¡Maravilloso! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? Las mujeres creo que ya se cansaron por ahí Chicas, salud Vamos a tomar, vamos a brindar, felicidades Qué bonita cosa la vida Disfrútala, aprende Willy Mira hermano, las mujeres toman con su plata Son trabajadoras, no como un gran amigo que yo conozco por ahí Soltero, Willy, no, no Soltero.com Está buscando un amor que te quiera, que te ame Que te comprenda, ¿sí o no? Y sobre todo que siempre te deis tu lomito saltado con tres huevos encima, ¿sí o no? Ok La gente de Trujillo, con mucho cariño Para los amigos de Otusco ¿Dónde está la gente de Otusco? Salud, salud con todos mis hermanos de Otusco Chicas, salud La familia García también que están por acá ¿Dónde está la familia García? Salud, chicas, salud Qué bonito Para mis amigos también de Radio TV Rey Internacional Para Reinaldo Manayay, con mucho cariño ¿Dónde está Gonzalo Torres? Que no lo veo Gonzalo, agüita al escenario por favor A las diversiones, la dupla inmortal Qué bonito A seguir tomando, gritando, chileando el día de hoy ¿Y quién está de cumpleaños? ¿Quién está de onomásico? ¿Quién está disfrutando su soltería? ¿Cuándo se han terminado el día de ayer con su enamorado o enamorada por ahí? ¿Dónde están las mujeres que no han pedido permiso? ¿Las mujeres que se han escapado de casa? ¿Los varones que no han pedido permiso? ¿Y dónde está el más borracho de tu grupo? ¿Dónde está el que no pone nada? ¿Dónde está el camarón? Mucho cuidado por favor con la cerveza, con las mujeres Hay que tener cuidado con ellos Chicas, salud ¿Y dónde está la juventud? ¿Dónde está la juventud? Arriba, arriba, arriba ¿Esta noche quién le manda? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, a ver, ¿qué pasó por ahí? ¿Esta noche quién le manda? ¿Varones o mujeres? ¿Las mujeres? Chicas, un grito ¡Una bulla a las mujeres fieles! Will, definitivamente las mujeres más fieles, hermosas Están aquí en nuestro rico y hermoso Trujillo Claro que sí, también hay varones fieles, trabajadores Hablando de trabajadores, un gran saludo muy especial para los mineros Que están por ahí cheleando, brindando el día de hoy La gente de Guamachuco, los amigos también de Santiago de Chuco Tantos recuerdos, qué bonito La gente de Quirubilta Donde no hace frío, hace solamente calor, sí o no, Chapu Papi, está el aniversario Tu causita, tu gran amigo Raúl Arquínigo Mi causita, mi brother Tu chochera, tu arroz con pollo ¿Qué te dice? Marca mi querido osito dormido Para mis hermanos de Trujillo Con mucho cariño ¿Ok? Y todo el mundo con las palmas Arriba, arriba, arriba Por mi mala cabeza ¿Qué pasó? Me enamoré de ti Sin conocerte bien Ese fue mi error ¡Eso! Y el testimonio bajado de pura riqueza musical Es Mateo Manomares Y la prestigiosa animación 101 Le feliz en la juventud Unida por otra música peruana ¡Ay! Por mi mala cabeza Me enamoré sin conocerte bien Me enamoré sin conocerte bien Me equivoqué, me equivoqué Por mi mala cabeza Me enamoré sin conocerte bien Creyendo que eras tan buena ¡Saludala! Me equivoqué, me equivoqué ¡Vamos ahí! Por mi mala cabeza Tal vez por mismo que experiencien el amor Lo primero en el amor, chicas Es conocer bien a la persona Porque luego Ya tú sabes qué pasa ¡Vamos cantando! Todos los días peleando ¡Tóxica, celosa! Por tus celos, enfermizos Y haces la vida imposible No puedo más, te dejaré Todos los días peleando Por tus celos, enfermizos Hoy me voy, me voy lejos de ti Me equivoqué, me equivoqué Te dejaré, te dejaré Aldo Germán Aldo Germán ¿Quedó? Hoy va Aldo Germán y su mancha ¿Qué tal? Audio Z Siempre adelante, papá ¿Dónde está la gente de Cajamarca? La gente de Cajamarca, la mano de Baza La gente de Chimbongue La gente de Piura Chiclayo Tú pues Y mi hermoso Trujillo Trujillo ¡Vamos! 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 Te arrepentirás Uy Karol Lo pagarás ¡Bueno! Claro que sí Ojo por ojo Lárgima por lágrimas ¡Ahí! ¡Vamos chavo! La vuelta mamá La vuelta mamá La vuelta mamá La vuelta negá Sabrezura real Con el positivo uno Zapatea Las solteras Zapatea Las solteras Zapatea Las solteras ¡Jorgito Matías! ¡Buena colega! ¡Con cariño! ¡Jerrito Macilón! ¡Jobre cambie! Una chelita arriba Dos cervezas arriba Tres cervezas arriba Y llegó Llegó el éxito bandera chapu ¿Qué te dice? ¡Culpale! Una rica pollada La pollada de chavo Esta canción Letra y música De Mareo Palomares Para ti Trujillo Gracias por todo Responde la música ¡Ven! ¡Y salón! Y la palma se arriba ¡Ven! ¡Ven! Los besos arriba ¡Ven! ¡Ven! La chela se arriba ¡Y todo el mundo lo va allá! En una rica pollada Cuando la conocí Hablamos toda la noche Hasta se quiso morir Cuando mordía su pollo Ella se puso a llorar Tenía muchos problemas No era feliz en su hogar Y como yo soy tan bueno La tuve que consolar Salimos de la pollada Y nos fuimos a pasear Así comienza la historia La historia de nuestro amor En una rica pollada De Trujillo la conocí Morrido en su pollito Estaba y se puso a llorar Me la sacé Y le pregunté ¿Qué le pasaba? Me dijo que tenía mal de amores Que como yo soy tan bueno La tuve que consolar Cervezas Arriba La chela Arriba Los brazos Arriba A las diversiones Gonzalo Torres Llegó el siguiente domingo Nos fuimos a otra pollada Allí fue muy diferente Ella me miró de frente Ella quería algo Y yo no fui diferente Y nos fuimos de frente A un costalcito Miga coñacusito Pollada Pollada Qué rica pollada Mechito Piernita Cómo saboreaba yo Pollada Pollada Qué rica pollada Mechito Piernita Vuelta a vuelta Repetía yo Y en la repetición Y en la repetición Está el gusto ¡Claré de sí! Y como lo hemos atrujido Esa huentecita A las solteras Esa huentecita A las mujeres Esa huentecita A las bichotas Ahora Pechito Piernita Cómo saboreaba yo Pechito Piernita Vuelta a vuelta Repetía yo Pechito Piernita Cómo saboreaba yo Pechito Piernita Vuelta a vuelta Repetía yo Ay qué rico Qué rica pollada Chapo Qué rico Pechito Qué rica Pierna Con esta delantera No nos gana Ni Brasil Adiós Chapo A ti cuál más te gusta Papi Llegó Llegó el colágeno Aldo Germán Qué rica La chela La chela Qué rica Pechito Piernita Cómo saboreaba yo Pechito Piernita Vuelta a vuelta Repetía yo Chulo Pechito Piernita Cómo saboreaba yo Pechito Piernita Vuelta a vuelta Repetía yo Esto sienta como El doctor me ha recetado Y ahora decir Adiós Germán Mateo Llegó Aldo Germán Guau Aldo Germán Quien salud se la convierta Eso Y toma como si fuera su cumplaya Javier Aldo Qué rica La chela La chela Qué rica Audio Z Grande Moreno Así, así, así ha de ser Pásame la mano Por aquí nomás Si eres casadita Una sola vez Si eres solterita Cada vez nomás Así, así, así ha de ser Pásame la mano Por aquí nomás Si eres casadita Una sola vez Si eres solterita Cada vez nomás Uno, dos y tres Estás en mi latón Cuatro, cinco y tres Estás en mi brazo Uno, dos y tres Estás en mi latón Cuatro, cinco y tres Estás en mi cama Y haciéndote Haciendo algo Rí Haciendo cositas ricas La mujer tiene sus cositas Y el hombre El hombre también Y cuando se juntan esas cositas Dios, sí Qué felicidad Eso Solteros arriba Eso Solteros arriba Eso Solteros arriba Eso ¿Dónde están las solteras? Y estamos en Trujillo Bailando y gozando Comandos de Palomares La Huelta Nena La Huelta Nena La Huelta Nena Feliz aniversario Raúl Arquínido Luis Odo Ay, ay, ay Los hermanos, Germán Borracho de miércoles Para la mina Apóstol Santiago La Huelta Nena Para Jerez Aguilar Para Nando Y para Chato La gente resta más Pataz Ay, ay, ay Chiquita Muevelo, muevelo Abríes Muevelo, muevelo Muevelo, gris Muevelo, muevelo 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 Qué rico potaje Muevelo, muevelo Y combate o Palomares Fruto 101 Y estoy saliendo con un chavo David, estoy saliendo con un chavo Oye, a ver, a ver Aldo Germán, qué rica la chela La chela, qué rica, ¿sí, hermano? Ya tú sabes Ok, nos dice acá para la mina Apóstol Santiago Para Yanet Aguilar Para Blanco Y para el gran Chaco Ajá, ahí está la gente de Retamas Los amigos de Pataz Buena Chaco Salúdalo Qué rica la chela ¿Cómo es esa canción? Ah, ya Más rato lo digo, más rato Ok Y a seguir bailando y gozando en esta noche maravillosa Feliz aniversario del maestro Raúl Arquírico 47 años, dedicado a nuestra música peruana Y aquí estamos Todo el mundo En este grandioso aniversario Salud, chicas ¿Dónde están las mujeres? La mujer es fiel, es una bulla ¿Dónde están las mujeres que el día de hoy no van a llegar a casa? Los varones que no van a llegar a casa el día de hoy ¿Dónde están los hombres que han venido con su colágeno? Salud muy especial para ellos Qué suerte tienen por ahí, ah Gordito ¿Puede ser sí o no? Claro que sí ¡Qué bonito! Salud muy especial también para los amigos de Alan Inversiones Y Gonzalo Torres Correal Salud para ellos, los muchachos que están en casita Ok Vamos a tomar la brindad del día de hoy Ya viene el tema con dos mujeres de la vida muy dichosa El tema del camarón Ay, ay, ay Para todos los camarones Con mucho cariño Los que están al fondo ¿Cómo estamos? Los que están en la parte del fondo Arriba las botellas Arriba, 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 arriba ¡Qué bonito! Y hagamos tres hurras por el maestro Raúl Arquídeo ¡Jijí! No me lo he escuchado Unita más Tres hurras por el grandioso aniversario del maestro Raúl Arquídeo ¡Jijí! 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 Legan los aplausos, legan las palmas ¡Qué bonito! Aquí estamos Chapu Para seguir bailando y gozando en esta noche maravillosa Aldo Germán Le falta agua, hermano Se atraviesa la lacua en la mí por la garganta ¡Qué bonito! A un dioseta Con mucho cariño ¿Y dónde está la mancha más alegre? La mancha que toma por cajas Ay, 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 chicas, salud ¿Y esto qué dice? Marcando, maestro El flaco de oro a los timales Chapu Han pasado más de 40 y 10 años De mi mano A la música peruana A la música nuestra Y aquí cruceres Desde el norte chico del Perú Desde la última marca de la provincia de Baura Bastido Pablo Márez El original Y porque la gran trayectoria Se la respeta ¡Eso! La experiencia de la juventud Unidos en día de hoy Agrupación 101 Voy echando Con cariño Bailando así, así, así Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació en el amor Y nació en el amor Y cantamos sobre el mundo Tú me quieres Y yo te quiero Nos queremos Nos amamos ¿Y dónde están los corazones enamorados? Una miradita Una miradita Hubo entre los dos Luego un besito Y nació en el amor Tú me quieres Yo te quiero Tú me extrañas Yo te extraño Tú me amas Yo te amo Mi amor Porque si mil años viviera Mil años te quisiera Solamente a ti Amada mía Mil años Viviera Mil años Te quisiera Mil años Vivieras Mil años Te amaría Mil años Vivieras Mil años Fueras mía Mil años Viviera Mil años Te quisiera Mil años Vivieras Mil años Te amaría Mil años Vivieras Mil años Fueras mía Salud el salo Ven, ven, ven Cholita Toma mi pecil Por aquí nomás Ven, ven, ven La quita Ya a ti solita Te quiero yo Ven, ven, ven Cholita Toma mi pecil Por aquí nomás Ven, ven Ven, ven, ven La quita Que a ti solita Te quiero yo Muere mi chiquita Rica y petalita Mi amor La dueña de mi corazón ¿Dónde está la gente Trujillo? Arriba Trujillo Con las palmas Arriba Trujillo Con las chelas Arriba Ven, 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 ven Cholita Toma mi pecil Por aquí nomás Ven, ven, ven La quita Que a ti solita Te quiero yo Ven, ven, ven Cholita Toma mi pecil Por aquí nomás Ven, ven Ven, ven, ven La quita limpia A ti solita Te quiero yo Gracias, guapo A los hermanos Gracias por el agua Esa vueltecita Otra vueltecita Llegó el amor De mi vida Ahora A las diversiones Siempre del agua Imparable Con la bendición de Dios De la mano De Gonzalo Torres Eso Y próximamente Más novedades con Gonzalo Vamos, chapu Arriba en la mano Se arriba la marido Arriba en la mano Se arriba la marido Arriba en los brazos Se arriba Todo el mundo Samatea 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 Yo solo me enamoré Una sola vez Por ese amor Lloré Una sola vez Tengo miedo Enamorarme Desde aquella vez Porque no quiero Sufrir Y llorar otra vez Porque no quiero Sufrir Y llorar otra vez Esto dice Yo solo me enamoré Una sola vez Por ese amor Lloré Una sola vez Tengo miedo Enamorarme Desde aquella vez Porque no quiero Sufrir Y llorar otra vez Porque no quiero Sufrir Y llorar otra vez Por tenerle miedo Al amor Estoy solito Porque no quiero Llorar No quiero Sufrir Porque todas Me han tocado Mentirosas Falcas Tramposas Etcétera 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 La vida Aposo Santiago Por amor Por amor Y se lo cura Y se lo cura Una sola vez Hasta perdí la cabeza Una sola vez No me vuelvo No me vuelvo No me vuelvo a enamorar Ya no quiero Amar Perdí todo por amor En aquella vez En aquella vez Así es la vida ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Una sola vez Se quiere Una sola vez Se ama Y si no te corresponde ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La gente chupeta La gente chupeta La gente piura Con cariño Y mi rico y hermoso Trujillo Una buen decina por aquí Y una buen decina por allá Gonzalo Torres Tienen diversiones Eso Ando Germán Qué rica Muchachona Con las dos más arriba Los brazos arriba Zapatéa 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 ¿Dónde está la mancha más alegre? La gente más activada Y la más triste también La gente más activada Y tú Y yo Bailando Y tú Y yo Bailando Y tú Y yo Zapatéarito Zapatéarito Así, así Así, así Así, así Así, así Qué rica ¿Qué rica vacío? El limón maduro Tiene mucho jugo La mujer viuda ¿Qué chavuqué? Estiro seguro El limón maduro Tiene mucho jugo La mujer viuda ¿Qué papi qué? Estiro seguro El cholo pega a la chola Con una costa razón Porque le encuentro lavando Que papi qué Del otro cholo Su pantalón Oh my God El cholo pega a la chola Con una costa razón Porque le encuentro lavando Que papi qué Del otro cholo Su pantalón Y calzoncillo Con hueco también Y con frescorito también Algo germán Los hermanos Hermán Wow Oye blanco Cheto Salud hueco Pásame el agua Pásame el agua Esa chelita Quiero ver Esa chelita Otra vez Esa chelita Para arriba Todo el mundo Vamos bien De la cintura Pa' arriba Ya no te molestaré De la cintura Pa' abajo ¿Qué pasa mami? Siempre te molestaré De la cintura Pa' arriba Ya no te molestaré De la cintura Pa' abajo Ay qué cosa chavo Mamacita Siempre te lo pediré Amiga Pero hay que pedir Con respeto ya Con nada A la fuerza Chavo Ese pasito El matador Chavo Un pasito Pa' adelante Ey Un pasito Para atrás Ey Sí Sí Gonzalo ¿Dónde estás? Y arriba De soleros Eso Arriba De solero Eso Arriba De solero Eso Rubio Bailando Tú moverás De allá Pa' acá Yo moveré De aquí Pa' allá Tú moverás De allá Pa' acá Yo moveré De aquí Pa' allá Echa pa' allá Echa pa' acá Como el convo Sarandé Echa pa' allá Echa pa' acá Echa pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Rico nomás Me gozará ¿Perdón? Tú moverás De allá Pa' acá Tú moveré De aquí Pa' allá Tú moverás De allá Pa' acá Y yo moveré De aquí Pa' allá ¿Cómo dice? Echa pa' allá Echa pa' acá Como el convo Sarandé Echa pa' allá Echa pa' acá Echa pa' allá Pa' allá Pa' allá Pa' allá Rico nomás Te gozará Qué rico Eso sí te gusta, ¿no? Contra el muro, Chapo Contra el muro Ay, ay, ay Contra el muro Y el saldo del tigre Sí o no Nada que sí Arriba el tijero Trujillo La gente de Valencia de Mora La gente del porvenir La gente del Aredo La esperanza ¡Volvete! Qué peces y salimos todos a bailar Pechito con pechito vamos a gozar Gachete con gachete vamos a gozar Ombligo con ombligo vamos a gozar Cositas con gachete vamos a gozar Ay, qué rico Cuando se juntan esas cositas ¿Qué pasa? Guau O sea Me desmayo, me desmayo Lo meto Lo saco Lo meto Lo saco Lo saco Lo saco Sabresura Dale Toma Tama 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 Yo, 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 yo. Bailá, 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 bailá. Yo, 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 yo. Ale. ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Ale, ale. ¿Y estamos en Trujillo Mediátrico Sango? ¡Feliz aniversario Raúl Armido! ¡Dale! ¡Zapatea! ¡Hobla puta! ¡Zapatea! ¡Con el taco! ¡Zapatea! ¡Adelante! ¡Zapatea! ¡Y a mi corazón! ¡Terrillo! ¡Y con Mateo Pablo Mares! ¡Tudo! ¡101! ¡Chapú! ¡Y estadía con nosotros! ¡Tu gran amigo! ¡Tu caosita, Aldo Germán! ¡Salud con Mare! ¡Feliz aniversario! ¡Por supuesto! ¡Raudo Arquínigo! ¡Con mucho cariño! ¡Gracias por la invitación! ¡Feliz aniversario! ¡47! ¡Cualquier cantidad de canciones dejando pues realmente una historia en nuestro folclor nacional! ¡Que sigan los éxitos! ¡Porque hay para rato todavía! ¡La promotora! ¡Amor! 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 ¡Con mucho cariño! ¡Del maestro Raúl Arquínigo! ¡Qué bonito! ¡Ya en instantes también! ¡Rosita de espinar aquí! ¡Para que sigan bailando y gozando! ¡Ya viene también el maestro Raúl Arquínigo! ¡Y los sabrositos internacionales! ¡Ok! ¡Pasa por Cantina! ¡Operación Cantina! ¡Operación Chapú! ¡Ah bueno! ¡Después de Operación Pichanaki! ¡Y la última! ¡Y Operación Caquetá! ¡Con cariño! ¡Ir al trébol! ¡Ok! ¡Hablando de trébol! ¡Solo muy especial para los hermanos! ¡Con cariño! ¡Para la mina Apóstol Santiago! ¡Para la doctora Yanet Aguilar! ¡Y para Blanco! ¡Y para el Chato! ¡Otra el Chato! ¿Cuál es Blanco? ¿Cuál es Negro? ¡Acá está el Molocho! ¡El Morenaje de Oro! ¡Ok! ¡Pasa por Cantina! ¡Que siga el sabor musical del 1-101! ¡Arriba la cerveza! ¡Todo el mundo! ¡Dónde están los tomadores! ¡Dónde están los que toman por gusto! ¡Pero a ella le dicen los que chupan por gusto! ¡Eso que encuentran cualquier motivo para tomar! ¡Así su flaca, su flaco lo haya terminado! ¡Ellas igual están tomando! ¡Sí o no, Gonzalo! ¡Sí o no, Alan! ¡Claro que sí! ¡Jorgito Mandilla con cariño! ¡Grande colega! ¡Los amigos también de ese hermoso lugar Rectamas! ¡Los amigos también de Patás! ¡Las gente de Chagual! ¡Los amigos también de Quirubilca! ¡Las gente de Ijus! ¡Tantos recuerdos en esos hermosos lugares! ¡Y nos vamos a Rectamas! ¡Las gente de Tallabamba! ¡Hay gente de Tallabamba por aquí o no! ¡Dónde está la gente de Tallabamba! ¡Los amigos de Chagualamba! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente de Marcoy! ¡Qué bonito! ¿Qué quieres hoy? ¿Quién te que me llaman? ¡Agua! ¡Hermano! ¡Toma agua, hermano! ¡El agua es vida! ¡La cerveza es mal, viejo! ¡Cambia tu vida! ¡Ok! ¡Para ustedes! ¡Winner! ¿Qué te mita, papi? ¿Qué te mita? ¿Qué te mita? ¡Con dos mujeres! A ver, pregunto a los varones ¿Con dos mujeres la vida es? Varón que no habla es porque no se ha bañado y encima sacó largo, ¿ok? ¡Con dos mujeres la vida es! Y encima ha venido con su calzoncillo, con hueco ¿Qué más? Y su pajarito se ha ido volando Se ha quedado Tiquitiquití ¡Fla, ya, ya, ya! ¡Ya! Para Blanco y el amor de su vida Siempre junto hasta que las horas los separen ¿Ok? ¿Esto qué dice? Marca, mi querido ¡Eso! Y para ustedes La experiencia de la juventud Mateo Malomares Y los chicos de un pasión de uno Con la mano de Tito Río Con esta gran clásica de oro Con dos mujeres la vida es dichosa Es un consejo que le voy a dar Con dos mujeres la vida es dichosa Es un consejo que le voy a dar Si una se pone rabiosa La otra La otra se pone cariñosa Si una se pone rabiosa La prima La otra se pone cariñosa Dice el dicho Arriba Arriba Solteras Arriba Mujeres Bailando Yo no tenía ninguna Mi destino era así Y yo no tenía ninguna Mi destino era así Mi destino era así Y cantamos, cantamos Pero por estar esperando una Se me presentaron dos Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Si una se pone rabiosa La otra se pone cariñosa Si la china se pone rabiosa Mi chola se pone cariñosa Si la negra se pone rabiosa Mi gringa se pone cariñosa Y con mucho cariño Para la familia Díaz Farro La familia Díaz Farro Para Nicón Para Nia Para Kim Para Tomasita Para Nicador Díaz Y Pilar Farro Las delices de Trujillo ¿Dónde está la familia Farro? Sí, sí Esa muertecita Ey, ey Esa muertecita Esa muchacha que me está mirando Tiene carita de ser solterita Como quisiera tenerla en mi brazo Para entregarle todo mi cariño Esa muchacha que me está mirando Tiene carita de ser solterita Como quisiera tenerla en mi brazo Para entregarle todo mi cariño Arriba los chilenos Esa flaquita Esa chinita Tiene cara de ser solterita Como quisiera yo Tenerla en mi brazo Para decirle cuánto la quiero Cuánto la amo Ay, ay, ay Zahor Cuando le miro Ella se agacha Cuando le canto Ella me sonríe Hermosa Por lo que veo Yo en su carita Ella quiere Amores conmigo Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Tic, tic, tac Tic, tic, tac Es el sonido de mi corazón Laquita, bonita Cuando te veo bailar Tic, tic, tac Tic, tic, tac Es el sonido de mi corazón Laquita, bonita Cuando te veo bailar Y el tic, tac Y el tic, tac Es el sonido de mi corazón Cuando te veo pasar, amor Dale, güey ¿Qué te dice? Y una bandecita a todos Una bandecita a todos Y mueve la cintura Muevelo Y mueve tu cadera Muevele fe Rufio, lo baile la goza Te quiero mucho Te amo a mi y yo Siempre me vistes a ti A cada momento A cada estante Y no me dejas de paz Y sin que pares A respirarme Y empiezas a coquetear Con uno, con dos, con tres, cinco, cuatro Y no te acuerdas de mí Te quiero mucho Dulce amor Y yo Siempre me vistes a ti A cada momento A cada estante Y no me dejas de paz Y sin que pares A respirarme Y empiezas a coquetear Con uno, con dos, con tres, cinco, cuatro Y no te acuerdas de mí Bueno ¡Qué rico! Trujillo bailando Trujillo basando Trujillo chelando La gente de Tayabamba ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo basa? ¿Dónde está la gente? ¿Rentamas? Ahí Ahí se va a decir Ahí Muevelo, muevelo Fue grupo 101 ¡Vamos Chobu! ¡Vamos Chobu! ¿Dónde están los cheleros? Lémate la chelaza arriba Lémate la chelaza arriba Por esa, por esa La cerveza Por ella, por ella La botella Por esa, por esa La cerveza Toma Eso Una y otra Vuelvecita Semichería Conchitas Rígats Quieto Por ustedes Ahora Vuelvecita Vailando Y �ess Quieto 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 Yo soy tu amigo Tranquilo Quieto 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 Loquito Yo soy tu amigo Cuidado Quieto 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 Loquito Yo soy tu amigo Tranquilo Quieto 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 Loquito Yo soy tu amigo Cuidado Si quieres tomarte un trago o quieres hablar de canciones Eso sí te acepto loquito, pero sin ninguna ofensa Si quieres tomarte un trago o quieres hablar de canciones Eso sí te acepto loquito, pero sin ninguna ofensa Quieto, loco, tranquilo Vamos a la cantina a tomar y a rinar Y que vive la soltería ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todo! Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, tranquilo Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, cuidado Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, tranquilo Quieto, 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 loquito Yo soy tu amigo, cuidado Si quieres tomarte un trago o quieres hablar de canciones Eso sí te acepto loquito, pero sin ninguna ofensa Si quieres tomarte un trago o quieres hablar de canciones Eso sí te acepto loquito, pero sin ninguna ofensa En vez de hacernos problemas, mejor nos vamos a la cantina Tomemos un par de cervezas y olvidemos de los problemas En vez de hacernos problemas, mejor nos vamos a la cantina Tomemos un par de cervezas y olvidemos de los problemas ¿Y dónde está la gente más alegre de la noche? ¡La gente más divertida arriba! ¡Una chelita arriba! ¡Dos cervezas arriba! ¡Mujeres bailando! ¡Mujeres! La, 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 la La gente de Francia de Mora La gente del Bolivar Es el grupo Escúchalo, escúchalo 101 ¿Para qué más? Para, 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 para tu corazón Cintura, cintura, cintura Esa gordita, esa flaquita Ya no quiere más zapatear Tiene vergüenza, baila del guayla Se crepe y tu cara, qué pena me da Esa flaquita, esa gordita Ya no quiere más zapatear Tiene vergüenza, baila del guayla Se crepe y tu cara, qué pena me da Zapatea David David y Yoneta ¿Cómo te quieren, ah? ¡Qué rica barba! ¡Oye! ¡Ahí! 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 ¡De este maná! ¡Vamos de millonada! ¡Dale! Arriba en la mano, se arrima en la marrita Arriba en los brazos, salga en la toma el bús ¡Oh! ¡Toma lo goza tu hijo! ¡Dale David! ¡Zúbalo! 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 ¡Qué rica! ¡Zúbalo! ¡Zúbalo por aquí! ¡Zúbalo por allá! ¡Zúbalo por aquí! ¡Zúbalo por allá! ¡La gente curva! ¡Toma! ¡Toma! Fuerza musical, rumbo, siguiendo uno, audio Z, oye, audio Z, salud, salud doctor, se cansaron, se cansaron, sí o no, yo no quiero agua, yo quiero cerveza, está presente, está presente mi batería el día de hoy, hermano, ¿por qué te pones nervioso? Cuando Antauro entre, hermano, seremos felices tú y yo, oye, qué bonito, ¿dónde está la juventud? ¿dónde está la juventud de 15, 18, 20, 25, 30, saludos, saludos muchachos, y la mancha machonguera, Salud, Aldo Germán, qué rica, la chela, la chela, qué rica, Aldo Germán, me llaman el aventurero, ay, ay, qué bonito, papi, te mando saludos a un gran amigo, Aldo Germán, dice que te quiere, que te ama, que te adora, que te amara toda la vida, mujeres, ¿dónde están las solteras? Ese corrito que dice, soy soltera, mi hermisa está presente, varones, ¿dónde están los varones? Lo que dicen, soy soltero, como que tu mujer te mantiene todos los días, por favor, por favor, salud, 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 ¿hay gente en la selva por acá o no? La gente de Tingo María, Pucallpa, Tarapoto, la gente de Tocache, qué bonito, mi barrio, el porvenir, ¿dónde está la gente del porvenir? Ahí está, salud chicas, ahí está la juventud, tomando, brindando, por este grandioso aniversario de maestro Raúl Arquírico, ok, damas y caballeros, aprovecha que nos quedan, nos quedan, ¿cuántos borrachos por acá? La gente de retamas, y la gente de Parcoy, con mucho cariño, para Blanco y su amor, Yané, hasta que la suegra, los separe, ¿no? Así es, ¿no? O no, Blanco? Al matrimonio, dile, al matrimonio, dile, a la soltería, dile, a la droga, dile, a la suegra que molesta por buzo, dile, que se vaya a su casa y que no molesta, ¿sí o no? Salomía especial para la suegra, que son bien queridas, felizmente todavía no tengo ni una, pero bueno. Ya, mano, ya, mucho más música, menos chamuyo. Pero, ¿dónde está mi timbalero que no lo veo? ¿Ok? ¿Dónde están los trujianos? Para mi cuñado. Con cariño. Esto aquí se brotea para que siga bailando y gozando, la gente de Trujillo, con mucho cariño, Mateo Palomares en escena, de Grupo 101, ¿ok? Marcando, mi querido, Flow, 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 Flow. ¿Cómo habrá? Nadie lo ha invitado, pero ¿cómo ha llegado? ¿Cómo habrá adentrado? Ah, hay que tener cuidado, ¿ya? Vamos a la pared. ¡Es lo que dice! ¡El clásico de oro! ¡Sí, sí, sí! Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón. Mucho cuidado con las cervezas, con la comida, con las mujeres. Mucho cuidado con las cervezas, con la comida, con las chiquillas. ¡Y ya estamos! Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado, pero siempre está a mi costando. Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado a ese camarón. Pero siempre está a mi costando, en toda reunión. Nadie lo invitando, nadie lo ha llamado, ya está Guille. El camarón. El camarón. subtraction bailando. Domesimilganizas. Territo. Vamos bailando a todo el mundo. ¡Salud, salud! Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón Ya llegó, ya llegó, ya llegó el camarón A ver Mucho cuidado con las cervezas, con la comida, con las mujeres Mucho cuidado con las cervezas, con la comida, con las chiquillas Nadie lo invitando ¿Querrón? Nadie lo ha llamado Pero siempre está ¿Querrón? A mi costando Nadie lo invitando Nadie lo ha llamado A ese camarón Pero siempre está ¿Dónde, Chapo? En toda reunión En Nueva York Camarón es el que más doce Camarón es el que más doce Camarón es el que más goce Camarón, camarón, camarón ¿Quién es, Chapo? Es el hombre más feliz Ay, ay, ay Camarón es el que más doce Camarón es el que más goce Camarón es el que más goce Camarón, camarón, camarón ¿Quién es, Chapo? Es el hombre más feliz Una hueltecita y otra hueltocina ¿Y dónde está los camarones? Ay, muévelo, muévelo Dale, 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 dale Mueve el flotaje Mueve, muéve, muéve Muéve el flotaje ¿Qué rico? Cómo lo vas a tu río, cómo lo vas a disfrutar Zapatéa, 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 zapatéa ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde están las cervezas? Zapatéa, 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 zapatéa La leyenda en los germán Cuando él te dé mal pago Acuérdate de mí A ver, cantamos Cuando te sientes en plena soledad Acuérdate de mí Cuando tus ojos se cansen de llorar Acuérdate de mí Cuando él te dé un mal pago Cuando él te golpea Cuando te deja tu ojito negro como de boxeador Acuérdate de este pechito Porque si algún día quieres volver a mis brazos Y si me dices que quieres regresar a mis brazos otra vez Chiquito No he de pedirte en ninguna condición Y quieres regresar Ay, blanco Haré de cuenta Ay, chato Que las infamias y traiciones Muero Son cosas del ayer Enrique Enrique Para rato se pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en sufrimiento Para no estar en sufrimiento Otra vez Cada vez se pierdo yo la razón Solo en ti mi pensamiento Solo en ti mi pensamiento Solo en ti mi pensamiento Robarte quisiera tu corazón Para no estar en sufrimiento Y las palmas Y las palmas A la arriba Con los brazos A la arriba Con las chelas A la arriba Como el mundo Yo no quiero calma Yo quiero cerveza Aldo Germán La leyenda De rumbo 101 Que bonito Como esté Como esté Como esté Como esté Zanatea Eso Zanatea Eso Gonzalo Torres A las inversiones ¿Y dónde están los solteros? Abre si mujeres Con las palmas arriba 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 Las chelas arriba Hey, hey Botrellas arriba Hey, hey Choleros arriba Hey, hey Choleros arriba Hey, hey ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? 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 Y todas las solteras Con las manos arriba Cuégan las solteras Con las manos arriba Cuégan las solteras Con las manos arriba Cuégan las solteras Con las manos arriba ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Y dónde están los machazos? ¿Dónde? ¿Y dónde están los machazos? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? Y todos los varones con las chelas arriba ¿Dónde está la mancha machelera? Y alza la chela si estás tomando 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 Y toma que toma que toma Cerveza Y toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma Cepillao Y toma que toma que toma que toma que toma Certo y volteao, es hilo callao ¿Dónde están los hombres que han venido solos? ¿Dónde están los hombres que han venido solos? Este regala para usted, Nieves, por favor, a una ahí, mami Vamos a presentar a las bailarinas Cristina, vamos por acá, Cristina A ver Y por la cadena, Cristina Y move' la cintura, Cristina Y move' la cadena, Cristina Ronitito, rincontito, 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 rinjontito, rincontito Cristina, sacale conejo, cho, cho Sacale conejo, cho, cho, cho Sacale conejo, cho, cho Sacale conejo, cho, cho, cho Qué rico supo Oye, qué rico supo Oye, gracias Mami peacefully Ahora si presentamos Ella superó al white dog Superó la pandemia Superó todo Últimamente le dicen La rompe muy bien Y muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, mueve la cadera Y mueve la cintura Y te pongo en desplazos Y muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Ah, mueve el culo, ah, mueve el culo Ah, mueve el culo, ah, mueve el culo Ah, mueve el culo, ah, mueve el culo Ah, mueve el culo, ay Sácale conejo, cho, cho Sácale conejo, cho, cho Sácale conejo, cho, cho Sácale conejo, cho, cho ¿Qué ves? ¿Dónde están los varones? Los hombres un silbido ¿Qué ves? Un besito para todos estos mañosos de mierda Un besito, un besito Se han quedado sin aire, ah Qué rico su foto, a su lado ¿Cuánto dice? A la interacción de Gonzalo Torres Toma Amigo ¿Por qué tomas? ¿Por qué chumas? Si se va una Viene el 10 Hasta 20 Pero viene Y seguimos sintiendo, Toma Amigo Habla, causa Ya no sufras más Amigo Deja de beber Olvita a esa mujer Ella no te supo amar Mientras trabajabas tú Ella tenía otro amor Olvita a esa mujer Ella no te supo amar Mientras tú sufres a ti Ella se burla de ti Amigo Amigo Chaco Chaco ¿Dónde estás? Quiero tomar contigo Ya no tomes amigo Ya Si supieras cuando la quiero Cuando la amo Allá Recuerdos inolvidables A través de esta canción Mateo Palomar Amigo Amigo Ya no tomes más Amigo Deja de beber Olvita a esa mujer Ella siempre te engañó Se burla de tu amor No merece comprensión Olvita a esa mujer Que ella siempre te engañó Se burla de tu amor No merece tu perdón Mateo Palomar Es el chabulín del arma Olvita Olvítala Amigo Olvítala Olvita Olvida ya Olvita a esa mujer Olvita Olvídala Amigo Olvídala Olvita Olvida ya Olvita Esa mujer Y arriba la gente más alegre ¿Dónde está la marcha más activada? Entonces Las palmas Arriba Los brazos ¡Arriba! Y estamos en Trujillo Y estamos en el Egele de las colonias El local de los grandes eventos ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Eso! ¡Para allá Borja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se ponen arriba Se ponen abajo Las mujeres siempre no dan trabajo Se ponen arriba Se ponen abajo Las mujeres siempre no dan trabajo ¿Sí o no? Se ponen arriba O se ponen abajo ¿Qué pasa? Siempre no dan trabajo Y el drag 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 Jaime Tuchela Jaime Tuchela Jaime Tuchela Gonzalo Torres Todas las mujeres tienen En el pecho dos limones Un poquito más abajo ¡Qué papi qué! La cueva de los leones ¡Rico! Todos los hombres tenemos En el pecho una alegría Un poquito más abajo ¡Niño, ñiño! El cañón de ardillería ¡Eso! O sea Esa que tiene curvas Y cabezón suelos De la otra vez ¡Vuidro Mar! Es San Marco Andas La esencia Májima de Armas ¡Vale! ¡Sanmatea! ¡Sanmatea! ¡Vuendecina! 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 ¿Dónde está la gente De Guamachuco? ¡Guamachuco arriba! ¡Guamachuco! 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 La gente patas La gente retanas La gente chude La gente chabue ¡Qué rico! ¡Guamachuco! 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 ¡Estoy arre! Estoy arrepentido De ver un amigo Que no toma No brinda No hace nada Gonzalo Torres Cebichería Conchita Ricas Por si acaso El día 30 Gran inauguración Ahí voy a llegar yo Gonzalo Sepárame un sudado De cabría Gonzalo Ya sabes Para mí un sudado De cabría Y un sudado De tramboy Ok Ya sabes Si no me atiendes bien Te beso Ok ¡Ah! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Gabrino! Damas y gobernos ¡Qué gusto! Estamos en Trujillo Lo estamos pasando muy bien Después de muchísimo tiempo En este hermoso local El Edén de las Colonias El local de los grandes eventos Ok Lo hice por acá Para mis amigos También de seguridad Cuántos hombres guapos Veo por ahí Son churros Ok Para la familia Díaz, Farro Para Nicole Para Mía Para King Para Tomasita Para Nicanor Díaz Y Pilar Farro Los grandes amigos De Las Delicias En Trujillo Gracias, eh Ahí está la familia Díaz Farro Gracias Por la caja de cerveza, guapo No te hubiese molestado, papi Con cariño Si es vacía No me molesto Lo importante Es pasarla bien Ok Con mucho cariño Para mis amigos Trujillo Ya viene Rosita de Espinar Y también El gran homenajeado Raúl Arquínico Un saludo Voy a empezar Para todas las chicas Que están chateando Me imagino Que están por ahí Llamando a más amistades Para que vengan Al evento, ¿verdad? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres Que dicen que los hombres Son una basura? ¿Dónde están las mujeres Que dicen que los hombres Son perros? Que son pendejos Que son pendejos Luego por ese pendejo Esa basura Estás llorando Sufriendo Lo llama Dice mi amor Ven Te espero que le den Estoy adelante En el escenario Bailando con Mateo Palomares Pero ven por favor Ya no tengo plata ¿Dónde están los varones? A ver ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres Que nunca le han robado A una mujer? Aquel varón Que nunca llora Por una mujer A ver Creo que todos Se llora por una mujer ¿Verdad? El amor es así A veces se sufre Se llora Pero al final Llega lo más bonito ¿Dónde está la mancha Más alegre? La mancha Más activada Los que se van a amanecer Los que no van a llegar a casa Los que se van Luego a la disco No me lleva Nos quedó No vamos Mi compadre Audio Z Récords Zacarías Zacarías El color Z La familia Chávez Contreras de Moche Grandes recuerdos en Guamachuco Con cariño Gracias Chávez Zacarías Después de tiempo De Palomares Su amigo Su amigo O si no Hazte ver Hazte ver Chapo Hazte ver Zacarías Mujeres Las solteras Las mujeres Que están tomando Con su plata Las mujeres Que prefieren tomar Solas No aceptan camarones ¿Verdad? Claro que sí ¿Dónde están las mujeres Que han ido con su colágeno? Buen provecho Buen provecho 40 y 20 Ok Las mujeres Últimamente Me dicen machistas ¿Por qué? Porque canto Muchas canciones Picarescas Próximamente Es machista Próximamente También un tema Yo no soy machista Lo que soy es macho Achish Ah Y son Más bien Las mujeres Son machistas Porque les gustan Los machos ¿Sí o no? Oh my God Qué rico Acéptalo Chapo fue más Ok Esto que dice Para que sigan bailando Todo el mundo Mientras que mi timbalero Se va a comer su hamburguesa Yo digo todo eso Vamos a cantar Todo el mundo Sabor Original Es Mateo Manobares El rey del vacío Hoy estoy sufriendo Por tu mentira Porque engañaste Mi amor Sincero Sangra mi corazón Por tu traición Ay Como me duele En el corazón Salud Y todo el mundo Con las chelas Arriba 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 Las botellas Y junto Decimos Hoy estoy tomando Por tus mentiras Hoy estoy tomando Por tu falsa promesa De tanto sufrimiento Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Lente mi agonilla Por tu traición Porque engañaste Porque engañaste Mi amor Sincero Ay Como me duele En el corazón Ay Ay Arriba Trujillo Dos cervecitas Quiero tomar Para olvidarme De tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero Recordar Dos cervecitas Quiero tomar Para olvidarme De tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero Recordar Y la palmas Arriba Arriba Los cervecitas Quiero tomar Para olvidarme De tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero Recordar Dos cervecitas Quiero tomar Para olvidarme De tu traición Seré feliz Lejos de ti Ya no te quiero Recordar Y arriba Las ojeras Arriba Las ojeras Eso Y bailando Y bailando Y bailando Luzando Buen vecino Buen vecino Buen vecino La gente De Yacobamba La gente Trujillo La gente Al porvenir ¿Dónde está La gente Al porvenir? La gente Cerveza de mora Se siente el sabor Ahí Un flujo Siento uno Llegó el amor De mi vida Cerveza Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen amigos Si tu humor no es por borracho Siempre estoy en las cantinas Tomando para olvidarte Pero cuando estoy borracho Más y más te recuerdo ¡Ay! 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 ¡Salud! ¡Salud! Digo que me acompaña Cuando tomo en las cantinas Me aconseja que te olvide Pero eso es imposible Porque al fondo de mi banco Se refleja tu imagen Cerveza calma mi pena Siento que me estoy muriendo Arriba la botella Todo el mundo ¿Y dónde están los tomadores? ¿Dónde están los tomadores? Arriba la botella Yo creo que todo el mundo Levanten las cheras arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Botellas Arriba Amigos que me acompañan Cuando tomo en las cantinas Me aconseja que te olvide Pero eso es imposible Porque al fondo de mi banco Se refleja tu imagen Cerveza calma mi pena Siento que me estoy muriendo Porque al fondo de mi banco Se refleja tu imagen Cerveza calma mi pena Siento que me estoy muriendo ¡Ay! 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 Soy cervecero, soy cantineo Tú eres la culpable de todo Te estoy queriendo Tú me deprecia Por eso paro en la cantina Soy cervecero, soy cantineo Tú eres la culpable de todo Te estoy amando Tú me deprecia Por eso este sufrimiento Dónde está tu cerveza ¿Dónde está tu cerveza? Dónde está tu cerveza ¡Buenos días! Buen de Sica, Buen de Sica La gente del porvenir La gente del harero La gente del guamachuco Guamachuco, Guamachuco, Guamachuco La gente del Santiago de Chuco La gente del Vulcán O Cusco Si tú regresaras, balonita Ya no lloraría, moriría Si tú regresaras, amorcito Toda mi princesa, camarilla Si tú regresaras, balonita Ya no lloraría, sufriría Si tú regresaras, amorcito Toda mi princesa, camarilla Muévete, muévete ¿Dónde están las solteras? Solteras, arriba ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? La chica, chica, solteras Y la mano para arriba ¿Dónde está la mancha más alegre? Y todo el mundo con la mano más arriba Todo el mundo con la mano más arriba ¿Dónde está la mancha más chelera? Y salta Y salta Y salta Y salta Y salta Ahí nomás. ¿Dónde están los varones? Varón que no dice nada, no habla, es cachudo, es acolado, es siempre mantenido, ¿ok? Soy soltero. Ahora, ¿dónde están las mujeres casadas? ¿Dónde están las mujeres casadas? Soy casada, me tienen maltratada. Ok, damas y cabellos por ustedes, ya llegando a la parte final. ¿Eso qué dice? Para todo el mundo, un trujillo con mucho cariño, un clásico de oro. Mateo Palomares y todo el mundo, saltando, 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 saltando. Ahí, con sabor, una y otra vez. Ese mi chupo. Cuatro, ahí, con sabor, salen bailando. Y todo el mundo, salen bailando. Y todo el mundo, salen bailando. ¡Sí! Porque llora, charapita, porque llora, charapita. Si mi marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto. Si quieres tu platanito, si quieres tu platanito, esta noche, ven a mi cuarto. Ay, te daré tu platanito, ay, te daré tu ingirito. Si quieres tu platanito, si quieres tu platanito, esta noche, ven a mi cuarto. Ay, te daré tu platanito, ay, te daré tu bellaquito. No te hagas a la loca, no te hagas a la capa. No lloras por tu marido, lloras por tu platanito, lloras por tu madurito. Ay, te daré tu salto. ¡Sí! No te hagas a la loca, no te hagas a la capa. No lloras por tu marido, lloras por tu platanito, lloras por tu bellaquito. ¡Vamos, Lovosa Trujillo! ¡La gente pura, chimpote! ¡Ay, platanito verde maduro! ¡Agua! ¡Eres el vicio de mi charapita! ¡La gente chimpote! ¡Ay, platanito verde maduro! ¡Tú eres! Todas las chicas te ensaporean. ¡Ya lo escuchan! Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Mi charapita no te quente. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Mi charapita no te quente. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Mi charapita no te quente. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Mi charapita no te quente. Mi charapita no te quente. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Mi charapita no te quente. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Mi charapita no te quente. Lo meto, lo saco, lo vuelvo a meter. Lo saco Lo uniendo Lo saco Caliente, caliente, frío, frío Ay, qué rica la chela Ay, qué rica la chela Ay, qué rica la chela Algo, Germán Ay Feliz aniversario Raúl Arquírico 47 años ¡Epa! Zapatiarito Zapatiarito ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu chelita? Date esa vuelta Por aquí Date esa vuelta Para allá Date esa vuelta Es Mateo Manolares Gonzalo Zapatiarito 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 ¿Dónde está? Muévase 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 ¡Mujero! ¡Mujero! Una más Y nos vemos Una y otra vez Mateo Manolares Rito Unita más Y le decimos gracias A la gente de Trujillo Un gusto Un honor Y haber estado con todos ustedes Ya están mis hermanos Los fabulosos Ay, ay, ay Para mi papi Mi Mickey Mi chulo Mi rey Él sabe que lo quiero Y ya está también con nosotros Rosita Esminar Ya hay momentos aquí en el escenario Para que sigan bailando Disfrutando Lo mejor de nuestra música peruana Mateo Palomares Nos vamos rumbo A Yuchubamba La gente de Guamachuco También En su día estamos por ahí Para seguir bailando Y gozando Por todo el norte Del Perú La gente de Piura ¿Dónde está la gente de Piura? La gente de Chimbote Con mucho cariño Los chimbotanos Salud, salud Salud con todos ustedes ¿Quién está de cumpleaños El día de hoy? ¿Quién está de ono básico? Salud, salud ¿Dónde está la mancha La mancha macholera Los que toman por cajas Ay, ay, ay Qué rica Y las mujeres Salud, chicas Salud, salud La gente de Ancas A mí con mucho cariño ¿Dónde está la gente de Guamachuco? Los guamachuquinos Purito corazón Arriba las botellas Ahí está Lo que pasa en Guamachuco Se queda en Guamachuco Y lo que pasa aquí en el edén Se queda aquí también ¿Ok? Qué bonito La gente de Otusco ¿Dónde está la gente de Otusco? Salud, salud Salud con todos ustedes La gente de Usquil También con mucho cariño ¿Dónde está la gente de Usquil? La gente de Tallabamba ¿Dónde está la gente de Iacuabamba? La gente de Parcoy Los amigos también de Chagual Ven por acá No te escucho Ven acércate Si mío El éxito Para la gente de Parcoy Para Aldo Germán Exiterante Grupo 101 Vos tócame el puño Hermano Estamos contra La gente de Chugay Con mucho cariño La gente de Chota Con mucho cariño ¿Dónde está la gente de Chotana? Ahí está la gente de Chota Para... Ay no No Mano Tú sabes que eso me puede costar una chela La gente de Cajabamba Ven por aquí Acércate Acércate mami Acércate Papi Dale permiso por favor A la bella dama Para el blanco Y el gran amor de Subía también Para el Chato Con mucho cariño ¿Ok? Con esto decimos gracias Trujillo Ahora sí Marcando mi querido Alex Bryan por favor La hora es la hora Y la hora es muy importante Así es Con esto decimos gracias Totales ¿Ok? Mateo Palomar Para ustedes El rey de vacilón De Zauquimarca La provincia de Guaura Para ustedes Con mucho cariño Hoy te decimos gracias ¿Ok? Marca mi querido Flow, flow, flow Una y otra vez Haciendo una historia diferente De la demás Es el rey de vacilón Mateo Palomar Para ti Para ti Para ti Para ti Trujillo Sin ti Nunca podré Sentir amor Sin ti Mi corazón Nunca amará Sin ti Nunca podré Sentir amor Sin ti Mi corazón Nunca amará Acá estamos Necesito tu besito Necesito tu amor Necesito tus caricias con amor Necesito tus caricias con amor La gente chota Amor de mi vida Escucha Amor de mi Eres tú Amor de mi vida Tú eres Del amor Del amor de mi sueño Solita linda Solita linda Yo no imagino una vida sin ti Solita linda Yo no imagino una vida sin ti ¿De qué? Sin tus besos Sin tus caricias Sin tus abrazos Mi corazón Dejaré de latir Que moriría Mi amor Sin ti Nunca podré Sentir amor Sin ti Mi corazón Nunca amará Sin ti Nunca podré Sentir amor Sin ti Mi corazón Nunca amará Necesito tus besitos Necesito tu amor Necesito tus caricias con amor Necesito tus besitos Necesito tu amor Necesito tus caricias con amor Necesito tus caricias con amor ¡Otra vez! Amor de mi vida ¡Tú eres! El amor de mis sueños eres tú ¡Rujillo! ¡Escúchale! ¡Escúchale! Amor de mi vida Y las palmas Arriba Con los brazos ¡Hacia arriba Y las chuelas ¡Para arriba! ¡La boquita! ¡Y toma! ¡Ven, baja! ¡Ven, goza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Tú eres mi caramelito de todos los días Que endulza mi corazón Yo soy tu chupetín de todas las noches Que endulza tu corazón Tú eres mi caramelito de todos los días Que endulza mi corazón Yo soy tu chupetín de todas las noches Que endulza tu corazón Y el salache la zarriba Levante el salache la zarriba Y el salache la zarriba ¡Ven, goza! ¡Gracias! La boquita mamá La boquita nena La boquita mamá ¡Sabor! ¡Uno pasito a uno! Tú eres mi caramelito de todos los días Que endulza mi corazón Yo soy tu chupetín de todas las noches Que endulza tu corazón Tú eres mi caramelito de todos los días Que endulza mi corazón Yo soy tu chupetín de todas las noches Que endulza tu corazón ¡Para arriba! ¡Para sacarías! ¿Dónde estás Zacarías? ¡Unito nomás! ¡Pásame, pásame la máquina! Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Yo no quiero agua Yo quiero cerveza Mira que miedo sacarías Audio, 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 audio ¡Venga! ¡Por todo el Perú! ¡Por todo el Perú! ¡Ahora qué quieres decirme degen mucho cariño! ¿Dónde están los choleros? ¡Tomemos de con las cholas arriba! ¡Tomemos de con las cholas arriba! ¡Tomemos de con las cholas arriba! Adorantesanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteanteante Me gustas tú, me gusta la movida Me gustas tú, me gusta tu hermana Me gustas tú, me gusta la movida Me gustas tú ¿Dónde están los varones? Los hombres un silbido Y ahí va, ahí va La chica es un grito No escucho nada, mujeres un embullo Gracias Trujillo, esto que dice Chagras, chagras Feliz ven que no soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo, lunes Aprende chonita de la vida que paso Y que viva la saltería Una y otra vez 1 101 Feliz ven que estoy solo No soy marido de nadie Feliz ven que estoy solo No soy marido de nadie Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes Ahora Ahora Par de miércoles trabajo jueves y viernes descanso Ahí Par de miércoles trabajo jueves y viernes descanso Para que acabar mi vida temprano siendo soltero bandido Para que acabar mi vida temprano siendo soltero bandido La gente en Cajamarca Feliz ven que soy soltero No soy marido de nadie Al patrimonio Lila no A la soltería Lila Entonces Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Par de miércoles Bonfajor Drogio Gracias Pensando bien está mi tampa que vivir sin gozarla Pensando bien está mi tampa que vivir sin gozarla Mañana viene la muerte y nos lleva y otro que es Aragosta Mañana viene la muerte y nos lleva y otro que es Aragosta Estoy bien así solito, no quiero martirizarme Estoy bien así solito, no quiero martirizarme No importa la gente que hable, que piense, que rajen, que soy soltero bandido No importa la gente que hable, que piense, que rajen, que soy soltero bandido Y esto dice... Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo, cantando aquí, allá, solterito enamorado Otra vez Muchos quisieran pasar la vida que paso yo, cantando aquí, allá, solterito enamorado Arriba las botellas ¿Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo, cantando aquí, allá, solterito enamorado? Cuantos quisieran pasar la vida que paso yo, cantando aquí, allá, solterito enamorado Y bailando su pegueto, así, así, bailando su pegueto, así, así, bailando su pegueto, así, así ¡Mua! La gente Trujillo Muchas gracias Trujillo Gracias Mil La gente del porvenir ¿Dónde está la gente del porvenir? Saltoco, saltoco, saltoco el porvenir La gente de la esperanza ¿Dónde está la gente de la esperanza? La gente de la esperanza La gente del milagro ¿Qué te dice? Sí, 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 sí Y el día 30 de agosto Estamos con Marcelo Torres En su semichería Con Chita Ricas Chavo, lo vamos Gracias Raúl Arquínido El canto en turno nacional Dale, maestro Buena vuelta, buena vuelta, buena vuelta Buena vuelta, buena vuelta, buena vuelta Vamos, chicas Tómalo Tómalo Esa cerveza arriba Esa cerveza arriba Esa cerveza arriba ¡Vámonos! Por esa, por esa La cerveza, por ella, por ella La batería, por esa, por esa La cerveza, por ella, por ella Chicas ¡Qué rico está la gente de la cerveza! ¡A la diversión es! Gonzalo Torres La tupla inmortal Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente Mariela Marlos Gracias Eso es todo Eso es todo Eso es todo Todos amigos Y tú Mariela Marlos ¡Hasta la próxima! ¡Viene Rosita de Espinar y los fabulosos!